¿Qué estamos haciendo hoy para asegurar un mundo mejor ahora y en el futuro con calidad de vida para todos? Juntos con clientes y con la sociedad, co-creamos soluciones sustentables. Somos la industria química con mayor número de patentes registradas en el mundo. Innovamos para nuestros clientes alcanzar aún más éxito, no solamente en productos, sino también en procesos y modelos de negocios. Cada día estamos más cerca de nuestros clientes, ofreciendo un portafolio de más de 8.000 soluciones integradas en higiene y salud, transporte, construcción, energía y recursos. Promovemos la sustentabilidad en la cadena de valor. Buscamos la excelencia en la gestión de energía. Reciclamos más residuos. Reducimos el destino a rellenos sanitarios. Y minimizamos sustancialmente la emisión de sustancias orgánicas al agua. Participamos activamente de los debates sobre sustentabilidad. Incorporamos y compartimos buenas prácticas. Por medio de la Fundación Espacio ECO, compartimos soluciones e informaciones para que la sociedad toma decisiones que mejoren los resultados económicos, ambientales y sociales. Nos convertimos en aliados de micro y pequeñas empresas cuyos propietarios son negros, indígenas o personas con discapacidad. Ampliamos nuestra estrategia de compromiso social. Con proyectos de valor compartido, generamos negocios rentables y que al mismo tiempo contribuyen para el desarrollo socioambiental. Seleccionamos en forma pública y apoyamos a 12 proyectos de impacto social en las comunidades cercanas a nuestras fábricas en Brasil, Chile y Argentina. Promovemos la diversidad y la cultura de excelencia y creemos en un ambiente abierto a ideas y personas diferentes. Vivimos el presente con una mirada hacia el futuro, siguiendo una estrategia de largo plazo. En BASF, aliamos el crecimiento de los negocios a las prácticas sustentables e innovadoras. Creamos química para un futuro sustentable. Creamos química para un futuro sustentable.